La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Y? ¿Cuál es? Necesito tiempo Ya te di tiempo Ya sé, necesito más ¿Más? ¿Más tiempo? ¿Para qué, Darío? ¿No se te pasó la bronca todavía? No Bueno, a ver, entonces decime, decime, decime qué querés que haga Bueno, supongo que lo mejor es no verse ¿Qué es no verse? Sí, lo sé Separarnos un tiempo Necesito pensar un poco mejor lo que me pasa ¿Quieres que lo cortemos? Vos podés hacer lo que quieras mientras tanto Pero vos te volviste loco No tiene sentido lo que estás diciendo No, no, para No podés dejar las cosas así, Darío Después de todo lo que hicimos nosotros De las cosas grosas que pasamos juntos Darío, por favor Nos fugamos, nos escondimos Hicimos todo para que nuestros hijos estuvieran bien Y ahora, no sé, es justo ahora que Que tenemos la oportunidad de estar juntos De estar bien, no sé Sabes una cosa, vos dudaste Por Dios, otra vez con eso Sí, está bien, está bien, dudé Vos nunca dudaste De vos no Bueno, todavía no, que yo, yo me equivoqué En serio, perdóname Pero no, no hagas las cosas más terribles de lo que son Al final, todo esto no es tan grave, ¿no? Para mí sí Por eso no puedo seguir ¿Cómo que no voy más? No, no ¿Pero por qué? Me secó el toro, Nicolás No te podés quedar en el elenco No entiendo Ando para tu camarín que tenés prueba de la historia ¿Qué pasa? Andale, ven ¿Vos decidiste sacarme de la obra? No, no La producción Pero vos sos el director, viejo Pero yo a esta vuelta no pude opinar, Nicolás ¿Por qué? Porque te metiste con la persona que menos debías Vos lo decís tú No sabés por qué no estoy diciendo ¿Eh? No, vos sabés, estas cosas pasan El tipo se puso como loco Yo no quiero verte más, Nicolás ¿Y por eso que lo tengo que aguantar yo? No esperes las cosas y andate ¿Sí? Bueno Empezamos, che ¿Vamos? No, no la voz que te importa No, no hay que agarrar No podés Voy a esperar a nadie No podés esperar a nadie Agarrá tus cosas y andate ya, Nicolás Por favor Mirá que si no te vas por las buenas, viejo ¿Qué? A ver Te voy a tener que sacarlo Y órdenes son órdenes Mirá, el director y yo Tratamos de hacer lo posible Pero No sé, digo Lo siento Ah, dale, no seas tonto Si yo te lo dije Bueno, necesito escuchar la vuelta Dale Te extraño Nada más Dale, ya te dije Bueno, otra vez Bueno, mi amor Te extraño un montón Ahora está un poco mejor ¿Y vos? Me extrañaste Porque hasta ahora No me dijiste nada Ya sé Ya sé Qué día me lo pidías ¿Qué te pasa? ¿Y qué tenés hoy? Minus Yo también ¿Vos sabés cómo me gustaría verte? Mañana nos vemos Sí, pero quería verte hoy No sé Hoy estoy como algo Angustiada ¿Qué pasa? No, no Es que Me metí en una historia Y que la verdad No sé qué hacer ¿Otra vez? No, 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 Ale Pero no te enojes Porque yo no tuve nada que ver Karen me metió Ok, Mariana Volvimos a la normalidad No, no, no En serio, Ale ¿Vos sabés lo que pasó? Está Mariana La hermana de Karen Le fue a decir a Tarío Que está enamorada de él ¿Y? ¿Cosa de ellos? No, Ale No está cosa de ellos Porque Paula es mi amiga ¿Pero ves que sos vos La que te metés? No, Ale No, yo no me meto Si Karen no me lo hubiera dicho Por eso mismo Hacés de cuenta Que no te dijo nada Si ya sabe Lo que pasa después, Mariana Nos vemos los dos En puntos en una historia Que no tiene nada Que ver con nosotros Y algo que es peor todavía Nos peleamos ante nosotros Sí, mi amor Ya sé Pero ella es mi amiga Mi amor Hacé una sola vez Te lo pido Hacé mi caso Por favor El café es solo Nada más Ábrite Antes de que sea tarde Qué fácil Qué fácil que la haces vos ¿Eh? Qué fácil Cuando las cosas no te gustan Te borrás No, no Paula, no me borro Ah, no Y a ver ¿Qué estás haciendo ahora, Darío? Te estás borrando Te pedí un poco de tiempo Nada más Qué increíble Qué increíble La verdad que Que es lo último Que imaginaba de vos Yo pensé que me querías No, eso no tiene nada que ver ¿Por qué, Darío? ¿Cómo? ¿Cómo que no tiene que ver? Si vos me quisieras No me vendrías con este planteo ridículo ¿Por qué no sos sincera conmigo, eh? Y me decís en la cara Que ya no me querés más Dale Dale, decímelo Paula ¿Podés escucharme? Ya te escuché bastante Ya te escuché un montón Y no me vengas más Con esas historias O sea, de las dudas Y todas esas pavadas, eh Porque no te creo Vos ya tenías todo decidido Así que, bueno Te querés ir, bueno ¿Sabés qué? En serio, andate Estás libre, Darío ¿Me escuchaste? Andate Está bien Si esta es tu decisión No No es mi decisión Vos ya tenías Todo esto decidido de antes Así que hacete cargo Y no des más vueltas Y hacerme el favor de De irte de una vez No sé qué hacer, mamá ¿Por qué no tratás de dormir abajo? A lo mejor mañana me estuvo más calma Es que no puedo Vos querías en mi lugar Paola es la mía No te olvides Sí, sí Claro, sí No sé Si yo no le cuento Todo esto de Tamara Es como que Como que no estaría siendo Sincera con ella Y vos te acordás Que siempre me dijiste Que la lealtad Era lo más importante Entre los amigos Sí, sí Pero lo que pasa Que en este caso Es lealtad Por partido doble, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque si vos hablás con Paula Estarías transicionando Una confesión de Karen Sí Bueno, está bien Pero si no le cuento a Paula Todo esto Estaría traicionándola a ella también Sí A mí me parece que lo mejor Que podés hacer Es no decir nada Sí, sí Hacer de cuenta que Que no sabes nada Por lo menos por ahora Es que no sé, mamá Y si Paula se entera Que yo no le conté Me mata No me lo va a perdonar nunca Pero tal vez no Tal vez con el tiempo entienda Está bien Y mientras tanto Igual, mientras tanto A montar Lo que sea Qué sé yo Mira, Mariana Muchas veces en la vida Tenemos que tomar decisiones Que los demás no se bancan Pero a mí me parece Que lo mejor que podés hacer Es no hablar Ni con Karen Ni con Paula ¿Qué? ¿Burrarme? No, no, no Mantenerte al margen Sí, tal vez Qué sé yo Sí Sí Sí, claro que sí Mi vida Bueno Bueno, mi cielo Bueno Bueno, Marqués Tranquila En serio, Mariana No podés hacer nada De verdad Esta vez No podés hacer nada Es que no puede hacer eso No tiene derecho A tratarlo así Yo lo quiero, mamá Yo lo quiero y No le importó nada Si no quiero Lo que pasamos juntos Nada ¿Qué pasa? Que es un tarado, Paula Un imbécil No No, no, no No es un imbécil Deja que lo agarre yo Deja que lo agarre yo Le voy a dar separación Por un tiempo, vas a ver No, papá Vos no te metas en esto, ¿eh? Paula No lo apañes más Andrés, por favor Ay, mami Me duele tanto Ya lo sé, hija Ya lo sé Pero ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? No sé, no sé Pero estas cosas pasan No va a ser la primera Ni la última vez Que él no se perdió Con un novio Claro Pero vos dejé el dinero Nomás Además Por ahí lo que te dijo Es cierto Y esto no es definitivo Paula No Es un verso, mamá Lo dijo para zafar Pero ahora sé que Que Daría no vuelve más Nunca más Ya es hora de irme ¿Oye? Sí, María Se me hizo un pintar Ah, bueno Te tengo que pedir un favor Prometíme una cosa No te enfrentes Con las historias de Nicolás Yo sé que está muy sacada Pero trata Vos viste Se lo está dando con todo Ya está con vos Todo por defender a esa Sí, ya sé Ya sé Pero bueno No le des bola Las cosas van a aflojar, María A vos te parece Que van a aflojar Sí, vas a ver Vos, mientras tanto Trata de no enfrentarte con él Puedes ver Ya sé que es difícil, María Pero trata Ay, no te preocupes Yo ya está bien Aparte voy a acercar sus fotos ¿Vos las piensas acá? ¿Vos las piensas en el teatro? Renuncie, se acabó el teatro Me quieren podrido ¿Vos estás loco? ¿Cómo vas a renunciar? ¿Cómo? Diciendo que no voy más Que ustedes terminenla Que mañana me toquenla tan temprano ¿Vos decían que se le va a pasar? Terminen de abrirla Vos acostate y vos tomatela ¿Algún problema, viejo? Él era Maxi, mi novio Y ella era Karen, mi novio Esta es Montaña Rosa Una historia con mucho amor